Buenas, ¿qué tal? Vamos a empezar a liquidar algunas cosas que estaban guardadas en la heladera. ¿Qué tengo en la mano? Tengo kale. ¿Qué es kale? Es un tipo de col de la familia de los repollitos de bruselas, del coliflor. Bueno, lo que voy a hacer es sencillo. Van a ser unos snacks que se pueden hacer en dos pasos muy fáciles. Y vamos a empezar a lavar las hojas y a separarlas del tallo. Bueno, tenemos el kale lavado. Lo que vamos a hacer es separar las hojas de los tallos. La idea de poner en el horno las hojas de kale es que queden crocantes. No tienen que pasarse, lo vamos a explicar en un ratito, en el calor total porque se ponen oscuras y toman un gusto que es bastante amargo. Y no es el gusto ideal que tiene la hoja apenas dobrada, apenas crocante. Hojas de kale, vamos a dejarlas un rato acá. Bueno, ahora lo que hacemos, que es un paso clave para luego no llenarlo todo a aceite, es en un bowl. Agregamos un poquito de oliva. Yo voy a usar de mis amigas de María Antonieta, de Rincón de los Sauces. Es un excelente producto. También lo que vamos a hacer acá es rallar un ajo para darle todo lo que el ajo aporta, ¿no? Además de sanidad, un sabor espectacular. Vamos también a rallar un poco de ralladura de limón. Algunos tenemos la suerte de tener un limonero cuatro estaciones, así que podemos tener a mano el limón. Pero si no, de todas formas, muchas veces, en la verdulería hay, en la heladera hay, sal. Y pimienta. Acá lo que vamos a hacer es agregar algunas hojas de kale que hemos cortado. Y lo que hacemos es mezclar con todo el aceite, con la ralladura de limón, el ajo, la sal, la pimienta. Y dejamos que se embadurne un poco todo el kale. Es súper nutritivo. Muchas veces quizás llega a nosotros porque nos confundimos con que es espinaca o es acelga. De todas formas es bastante diferente. O nada, porque queremos probar qué podemos hacer y no tenemos una idea. Este es un ejemplo claro. Después se puede comer crudo en ensalada, hacer algún tipo de tarta, croquetas. Hay bastantes variantes. Bueno, acá más o menos están las hojas. Vamos a dejar reposar un poquito. Ya levanta el ajo, el limón. Bueno, pasos finales. Lo que hacemos es agarrar una placa de horno. Y agarramos las hojas y las vamos distribuyendo sobre la superficie de la placa. La idea es que quizás queden un poco separadas. No mucho tampoco. No es tan ortodoxa esta receta. Para que puedan hacerse bien. Recuerden que vayan chequeándolo. Si quieren pongan un horno fuerte y cuando pongan la placa llévenlo a medio, no la cuelguen porque como que cobra otro sentido. Se pone oscura la hoja y el sabor no está bueno. Entonces, antes de eso, hay que estar atentos porque es un snack alucinante. Bueno, sacamos del horno y chequeamos cómo están. Falta. Podemos dar vuelta algunas. Ya notamos que están crocantes. Vamos a seguir en el horno una vez que tomamos. Y enseguida volvemos. Vamos a agregar el cake. Perfecto, lo tenemos. Ya está crocante. Para que vean la crocancia. Que lo disfruten. Y ya está listo. No, 589898945. No, 25889親 Welcome. Y ya está listo. It helado para que vean la bakederna. Gracias por ver el video.